Amigos, después de tanto glamour en los Latin Billboards 2022, hoy vamos a ver a varias estrellas que asistieron, pero de forma más íntima que comenzar con una amiga de la casa, Carmen Villalobos. Tuve una manera muy coqueta de dar la bienvenida al mes de octubre, pero parece más bien que estuviera en pleno verano, porque lo hizo con este bikini tan hermoso. Y más merecidas las vacaciones para Carmen no pueden ser, ya que sabemos todos aquí, amigos, lo intenso que fue para ella y todos los concursantes de Top Chef VIP. Ella como presentadora hizo un gran trabajo. Y de una belleza colombiana a una dominicana que es pura uva bombón, bebé uva, uva bombón. Nati Natasha no se queda quieta ni en el carro. Como le viene tan natural, nos mostró ahí sus movimientos, siempre muy fashion, bien acompañada, ya que fue como invitada especial al concierto de Wisin y Yandel, pero no fue sola porque la acompañó la chica del momento, la argentina María Becerra. No se me preocupen, amigas, si están viendo eso y dicen y el taquito de ojo para nosotras, para cerrar con broche de oro, les guardamos a un eterno galán. Como Alejandro Fernández, como Fernando Carrillo, aquí está Sebastián Rulli. Él quiso alborotar a todas sus fans con esta publicación. Según él dice, me hice una limpia y tallada de fondo. No es brujería, pero asegura que ayuda y funciona de maravilla. Mira, yo no sé, Sebastián, lo que pusiste del caption, porque eso es puro thirst trap. Hay que ser honestos. Pero sí digo, o sea, es impresionante la forma que no le pasan los años a Sebas, quien sigue siendo fitness a próximo nivel. ¿Qué onda, Carlitos? Estos hombres nos están dando como que muy buena esperanza, ¿no? Que cuando tengamos ahí esos añitos, a lo mejor sí se vale tener six pack después de los 20 y los 30. La alimentación. La disciplina. Claro que sí. No más porque los vean así significa que todos se ponen así, así que métanle duro al gimnasio. No, 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 no.